Aileen, a la doctora le tranquilizará saber que estás bien. Normalmente no me gusta intervenir, pero en este caso yo no debo permitir que desactiven esta barrera. Mako Kimato, ¿te... te mandó el director? Lo importante aquí es que eviten a toda costa que la barrera se apague. Tiene razón, dentro está el parásito. No sé de qué parásito estén hablando, pero el Covenant está del otro lado en una de las torres para desactivar el domo. Teorizábamos que habría una ciudadela ahí, que podría darnos ventaja en esta guerra. Eviten que sea desactivado, si el parásito sale de ahí, el Covenant sería lo menos preocupante. La parte buena es que tenemos una torre controlada, la otra está siendo tomada por el equipo SCDO Titan. ¿Solo ellos? ¿Qué pasó con los demás Spartan? Descontando a Walt, Daemon, Glesh y a Bart, aún tenemos una cantidad de 11 Spartans, de los cuales fueron separados por equipos para defender áreas donde podría haber una base en una zona estratégica. ¡Qué mal uso de tropas! Diles que cuando tomen la torre, no la desactiven y desplacen tropas allá para mantener lejos al Covenant. Nosotros nos encargamos de la última. ¿De verdad se puede confiar en él? Ah, pues acaba de matar a un simio y mató a un lagartijo frente a mí. Creó de una escala de llegar muy lejos con sus acciones, ya está kilómetros para los ojos de los Covenant. Ahí tienes un punto. ¿Pero de verdad pueden dejar que esté dirigiendo? Te voy a decir la verdad. Hasta donde sé, si no lo planea él, no sirve. Porque el día que no planeó él, murieron los Spartans. Porque ese día fue plan de los de más arriba. Bueno, dile a Gesu que ya nos veremos, que empiezo a creer que esto nos tomará otro día más. Titan, nuevas órdenes. No desactiven la barrera. Solo desocupen la zona y mantengan a los Covenant Curiosos lejos. Cuando se establezca una base y estén de regreso, les diré todo. Se llaman, que pesca una base y estén de las órdenes. Y no se Se llaman, que llaman, que llaman, que rodea la zona y se desocupen la zona y se desocupen la zona. Hebe su espíritu. Tal vez lejos 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 les han desocupen la zona. ¡No les de ellos lejos lejos lejos, les de él, sin mayo! Gracias por ver el video. Los dioses traen viejas historias, tan increíbles como aterradoras. Los dioses traen viejas historias, tan increíbles como aterradoras. Los bruce tienden es algo que se me hacen más fácil de matar. ¿Me puedes recordar por qué no trajimos los rifles raros? Yo no te dije que no los trajeras, pero si sabes cómo recargarlos, entonces no hay ninguna opción. La celda de recarga se expulsa, deslizando la carcasa superior y una vez hecho, colocas la nueva celda en el lugar correspondiente. Hmm, cuando estemos de regreso, lo probamos. ¿Por qué no usan más unidades Grunt? Jumza dice que desde la rebelión Grunt les guarda mucha empatía. ¿El líder élite le causa pena? ¿Qué pasó con la rebelión? De lo poco o nada que sé, sé que cristalizaron el planeta hogar de ellos. ¿Qué causó la rebelión? Eh, creo que algo de esterilizar a la especie y mandarlos a combatir sin armas. Uff, esto sí es crueldad. Ahora hasta yo siento pena por ellos. Ah, sí, ese era el último. La zona ya está limpia. Makokimato, tú asegúrate que no esté desactivado. Yo mandaré la señal para establecer la vigilancia aquí. No, no, ¿qué hicieron? Son más controles de los que esperaba. Incértame en el panel. Complicaron la seguridad, pero está bien, no afectó al campo. ¿De dónde sacaste a esa hía? Alcata tenía la hía, lo que yo creía que era una sala de control. ¿Dices que fue ella quien nos dio acceso a las armas? Debió darte el manual de armas. Esperen, se les olvida la parte importante. ¿Qué está haciendo ahora? Me estoy encargando de que nadie más tenga acceso manual en las torres. Este problema con el parásito lleva mucho tiempo, pero viendo que ya hay seres que meten mano donde no deben, mejor quitar el acceso total de este tipo de zonas. Les puedo decir que nadie está preparado para actuar contra el plot. ¿Entonces por qué escondes a la hía? ¿Les gustaría que esta guerra terminara? Esta hía podría abrir los ojos del joven, acabar con una búsqueda de un suicidio galáctico y que los profetas reciban lo que se merecen. Bien, en todo caso pido que no estorben, no tendré consideración. No es solo eso, solo al menos a mí sí me sorprende oír que ese plan proviene de ti. Me lo imaginaba de Elaine, pero jamás de ti. Conociendo al director no le gustará la idea que tú tengas a la hía, pero ¿qué hía? No sé qué hía me estás hablando, pero si veo una te hablo, aunque en realidad no. Ya dejando esto de lado, voy a mandar la señal para que ya hagan el campamento aquí. Manada, buenas y malas noticias. Pueda que piensen que deje la búsqueda de Maki-Komato porque encontramos este templo. Pero están equivocados. La buena noticia es que hemos encontrado un vehículo divino que nos ayudará a destruir la nave de nuestros enemigos. La mala es que solo tenemos una y por lo tanto no podemos arriesgarla hasta que estemos seguros de dar un buen golpe. Por último, este descubrimiento del vehículo divino, estoy seguro que debe haber todo un arsenal así. Y estoy seguro que tiene que estar en buenas manos. Y yo pregunto... ¿Qué hay mejores manos que las de la manada? ¿Qué pasará con el asunto de Maki-Komato? Digamos que dejaremos un mensaje fuerte y claro para él. Experio. ¡Gracias a todos los tiempos!